en Arauca capital, como es el caso del director sesional Arles Mascortes que nos envía el siguiente comunicado y la siguiente intervención. Cada hombre que participaba, ah perdón, aquí no, estamos aquí en este, creo que es más adelante, discúlpenos, aquí sí está el informe de la Fiscalía en Arauca donde dice que la Fiscalía obtuvo condena de 34 años de prisión por el homicidio de un patrullero de la Policía Nacional. Tras acoger los elementos probatorios y evidencia física presentada por un fiscal sesional de Arauca, un juez con funciones de conocimiento condenó a 34 años y 6 meses de prisión a Pablo Martínez Porra, alias Pollo, por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado, tentado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y hurto calificado y agravado. Los hechos que fueron materia de investigación sucedieron el 21 de marzo del 2013 en el municipio de Saravena donde fallece el patrullero Fabián Andrés Sierra, Madrid y resultó herido su compañero Luis Eduardo Gutiérrez Pérez luego de un ataque con arma de fuego contra la garita de la estación de policía por el hoy condenado en compañía de otro sujeto. El hombre fue capturado en mayo del 2013 y presentado ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares y desde entonces se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Asimismo, se obtuvo sentencia en contra de Yolfer Eduardo Parada Pacheco, integrante del grupo armado organizador de Ciudad del Frente Martín Villa, con injerencia en los municipios de Tame y Saravena. En audiencia preparatoria, el procesado aceptó cargos en virtud de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía por el delito de rebelión, por lo que deberá cumplir cinco años y tres meses de prisión. En la investigación, la Fiscalía pudo establecer la participación del procesado entre el año 2019 y 2021 en acciones delictivas con exigencia económica y toma de rehenes. Esta es la información que entrega la Fiscalía General de la Nación del asesinato de un policía en el municipio de Saravena en el año 2013, luego de diez años, pero bueno, se condenó a esta persona. Escuchemos al director seccional de Fiscalías de Arauca, el doctor Adles Más Cortés, que nos entrega detalles sobre esta condena contra este subversivo. La dirección seccional de Fiscalías en Arauca logró que un juez penal con funciones de conocimiento condenara a Pablo Martínez Porras, alias Pollo, por homicidio agravado, homicidio agravado tentado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos en concurso con el delito de hurto calificado y agravado. La Fiscalía demostró que el condenado en compañía de otro sujeto fueron los autores del ataque con arma de fuego ocurrido el 21 de marzo del año 2013 contra la garita de la estación de policía en Saravena, Arauca, donde fallece el patrullero Fabián Andrés Sierra Madre y resultó herido su compañero Luis Eduardo Gutiérrez. Por estos hechos, Martínez Porras fue condenado a 34 años y 6 meses de prisión, los cuales se está cumpliendo en la cárcel de máxima seguridad en Cómita, Boyacá. Asimismo, se obtuvo una sentencia en contra de Yolper Eduardo Parada Pacheco, un integrante del grupo armado organizado residual Frente Martín Villa, con injerencia en los municipios de Tame y de Saravena, en Arauca. El procesado aceptó los cargos tras un preacuerdo celebrado con la Fiscalía por el delito de rebelión, por lo que deberá de cumplir una pena a 5 años y 3 meses de prisión, donde la Fiscalía pudo establecer la participación del procesado entre el año 2019 al 2021 en acciones delictivas como las exigencias económicas y toma de reines. Acá en Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba el director seccional de Fiscalías en el departamento de Arauca, Arles Más Cortés, entregando detalles sobre esta condena a este guerrillero que asesinó a un policía en el municipio de Saravena.